... Estamos acá en la Plaza Villarino y vamos a hablar un poco con Sandro, que es docente de Río Negro, de Viedma, y en general de la situación de los docentes. ¿Cómo es la situación de los docentes actualmente, Sandro? Por los derechos. Mañana el paro nacional, ¿no? Y el paro nacional tiene que encontrar a todas las federaciones, a UNTER, a CETEBA, a la FEM, ¿no? O sea, hay como un juntarse de las federaciones para pelear para el mejoramiento de la situación educativa, ¿no? Totalmente. No solamente la situación educativa. Sabemos nosotros que acá hay una gran cantidad de reclamos y eso es importante focalizar. Todos los argentinos, mañana particularmente, porque es una semana importantísima en el hecho histórico, deberíamos estar acompañando este momento, ¿no? Pensando en una Argentina en común. Porque la educación del pueblo no se vende, se defiende. ¿Y cómo se defiende acá, en la calle? En este momento hay compañeros que están arriba de un micro, siendo parte de la marcha federal educativa. Algunos vienen desde el norte, otros del este, otros de la cordillera, otros vienen desde Chubut. Y arrancaron para ir alzando compañeros y llegar mañana a Plaza de Mayo con el mismo reclamo que hace 30 años. Ley de Paritaria Nacional y Fondo de Financiamiento Educativo. Otras expresiones queremos recordar a los docentes de Patagones que hace 30 años subieron por primera vez al micro para ir a la marcha blanca. Carlitos Pompei, María Rosa Quilogran, Mari Carrillo, Fanny Pardal, Silvia Romero, Jorge Quiroga, Gladys Luna, Raúl Navarro, Hugo Delfino y Diana Cúpe. Villalonga, 20 de mayo de 2018. Compañeros, el 23 de mayo se cumplen 30 años de la marcha blanca a Capital, a la que concurrí con los compañeros del Distrito de Patagones. Les sugiero a todas y a todos los docentes que se informen los motivos que nos llevaron a implementar esa medida y los beneficios que logramos. Participé en la formación del gremio ATEP que solo representaba a Patagones y conseguimos el 40% por zona patagónica. Seguimos luchando y pasamos a formar parte del ZUTEBA. Tengo muchos años y puedo decirles a los más jóvenes que los beneficios se consiguen estando afiliados, participando y apoyando a los compañeros que nos representan. Estar unidos porque la unión hace la fuerza. Espero que este 22 de mayo el paro provincial y el 23 el paro nacional sea contundente y lo mismo la movilización. Además, quiero que recuerden que cuando se consiguen beneficios los reciben todos. Mi experiencia me enseñó que debemos luchar para mejorar la actividad de los docentes, que los alumnos reciban una mejor educación y que las autoridades respeten la escuela pública. Muchas gracias, Fanny Beatriz Pardal. Seguramente nos están escuchando por las ventanas. No decimos que tampoco se hagan distraídos, porque la lucha que tenemos los compañeros docentes en el partido de Patagonia, en la cabecera del partido, repercute en toda nuestra comunidad, en toda nuestra sociedad. Porque un manguito más que entra, un trabajador que se queda sin trabajo, o el no cumplimiento, por ejemplo, con las licencias médicas, que muchas veces no llegan el término. ¿Y qué tiene que hacer el intendente? Ponerte al frente de estos reclamos. No le decimos que se ponga a representar, porque para eso estamos los compañeros trabajadores. Pero sí que acompañe, le decimos al intendente sana, que cada centavo que entra por los trabajadores, en este caso de la educación, la gastamos, no la llevamos a Panamá, ni compramos bonos, quedan en los queos, ponen después, están en los mercados. Bueno, finalizó el acto, ¿no? Finalizó el acto recién, hace cinco minutos. ¿Cómo viene organizada y qué es lo que, digamos que hoy estuvimos acá en el acto, qué es lo que se está reclamando fuertemente al gobierno provincial? Bueno, primero, como lo dijeron las compañeras en el acto, el acatamiento al paro es de un 90%, en Patagones, así que estamos muy contentos por eso, porque significa que todo el colectivo docente, estamos en el mismo camino y en la misma lucha. Y en líneas generales, a la gobernadora Vidal lo que se le pide es cerrar una paritaria que no sea la baja, porque si el 15% ya era poco a principio de año, ahora con el cambio inflacionario que hubo y el precio del dólar, es un chiste el 15%. Lo que es el aumento es que ya estamos a mitad de año prácticamente y todavía seguimos con los mismos sueldos desde el año pasado. En las escuelas también se siente el deterioro de las instituciones, de la falta de presupuesto para arreglar las instituciones, entonces en los días de lluvia se llueven las escuelas. Y bueno, como siempre los docentes organizamos rifas y tratamos de solventar ese estado ausente que todavía y el gobierno que no tiene presupuesto para abordar las situaciones de cada institución. Los chicos donde se siente más es en el que te están esperando el momento de tomar la leche y te preguntan, o sea, si la portera se atrasó 5 minutos, ¿cuándo llega la leche? ¿Cuándo llega el pan? Desde, por ejemplo, los porcentajes que en un momento tomaban leche, capaz que eran 5 o 6 en un curso y ahora todos toman la leche, todos que esperan su factura repiten nuevamente la leche. Y bueno, es una cuestión en la que se nota muchísimo. Ellos tienen una idea política, ¿no?, de qué significa la educación pública. No lo pueden decir abiertamente, pero utilizan los medios de comunicación, por ejemplo, para visibilizar esa idea de que es que la educación pública no sirve, no es de calidad, ¿no? Y por esto es que vemos los dispositivos de las pruebas a aprender, por esto es que vemos noticias, como salió el otro día, de que los docentes y los profesorados tenían errores de ortografía, ¿no? También haciendo culpa y tratando de vaciar los profesorados de formación docente. Todo como un mecanismo para justamente mercantilizar la educación y, bueno, el negocio que hacen ellos con la educación privada. Donde tenemos que utilizar las TIC como herramienta fundamental y cortaron el plan Conectar Igualdad. No tenemos internet en las escuelas. O sea, nosotros hacemos, por ahí, para tener internet, hacemos una vaquita todos los meses para pagarnos el internet. Y sabemos que por ahí, o sea, esas son las contradicciones en las que en el discurso dicen una cosa y en la realidad es completamente diferente. Gracias. 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 Gracias.